Música Música No te cuento nada Pero cuento todo ¡Agachate! Estamos de vuelta en Minecraft Y... Oye, chincheto A estos mundos que pongo con tierra Ni entremos, eh ¿Por qué? De hecho estoy viendo la tierra poniéndose sola O sea, veo la tierra Veo la tierra A ponerse sola ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Estás ahí flotando! Pero que tío Pero mira como vuela ¿Por qué no te disparo? ¿Por qué no puedo dispararte? ¡Chincheto! This is me flying ¡No te disparo! Oye, ahora que te has puesto en inglés Esta, ehm... Tengo una cosa que decirte, chincheto Ay, Dios mío ¿Qué va a pasar este viernes? Hostia, que las tengo, chaval Me va a echar del servidor ¡Uy! ¡Hola! ¡Pero que he teletransportido, tío! ¡No me jodas! ¿Dónde estás? Es super obscuro ¿El que es obscuro? ¡Ah! ¡Esta dimensión! Eh, he pas... Sí, he pasado la dimensión Y me ha quitado todo el inventario ¡No jodas! No, está bien Hostia, pues entonces yo no paso ¿Pero qué hay? Hay unos culos Un osculo es un beso Chincheto, ¿tú qué quieres conmigo? Sí Tú vayas conmigo What do you want with me? Acuala Acuala Te voy a pasar pero voy a dejar las cosas importantes en un cofre Acuala No sé hacer eso Vamos, ni... Básicamente, ni... Lo sé, ni... Ni tengo ganas ¿Sabes? ¿Sabes? El Mitril no me lo dejó Pero es que tengo... Tengo algo de lag, ¿sabes? Porque estoy descargándome... Uy, va... ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ostras, chaval! ¿Pero por qué hay algo que me... Como que me atrae? ¡Chincheto! Aquí hay como un imán Que me está atrayendo pero no me puedo mover Tengo un Everstone Tengo Everstone Tengo Everstone Tengo Firefly... Firely Infusion Tape ¡Oh, oh, oh! Te han matado por paquete ¡Hostia, chaval! ¡No, no! Es que no sabes tú Tengo una... ¡Mira los gemeliers! ¿Qué dicen los gemeliers? ¡Ay, chincheto! Estoy enamorado de... Estoy enamorado de Pablo No me lo quites No de Jesús Que te meto, ¿eh? ¡Tengo un Infusion Table! ¡Oh! ¿Pero esto qué es? ¡Oh, my God! Fearlight... Everstone... Firelight... ¿Esto qué es? ¿Esto pega? Everstone... ¡Qué bonito! Acabo de matar una cosa que se llama Vribon Ay, Vribon Redman Oye, tío Pero tenemos aquí una cosa... ¡Eh! Esto es súper épico ¿Cómo se usa esto? Quiero... Quiero usarlo ¿Pero por qué no puedo? Voy para allá otra vez ¡Dios mío! ¡Tonochino una pirámide! ¡Ah! ¡No me digas eso, chincheto! ¡Que me encantan las pirámides! Oye, ¿pero qué cojones pasa aquí? ¿Pero por qué me atrae esto hacia él? Y cada vez que entro me dan mesas y cosas y piedras ¿Pero por qué pareces tú un imán? ¡Que da! ¡Que da! ¡Que da! ¡Que da! ¡Que da! ¡Que echan azul! ¡Echan azul! ¡Echan azul! ¡Azul! 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 ¡Un ácido hanging! Oye, chincheto ¿A ti te pasa que tú has entrado a esa dimensión y hay algo que te pasa como un imán y te atrae y te matan? ¿Por qué está pasándome esto, chincheto? Si es algo raro ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? Porque eres negro ¡Pero no soy negro! ¡Soy rojo y de hierro! ¿Por qué hay de arte aquí? Ajá O sea, vamos a ver Yo le doy al F... Eso es lo que te dijeron... No Eso es lo que te dijeron tus padres para que te sintieras mejor contigo Yo le doy al F4 más 1 y al F1 Y yo me veo rojo, amarillo y de hierro ¡Chincheto, yo! Negro no soy Anda, has visto como suena... ¡Neeeeeegro! ¿Lo ha sonado? Vale, voy a intentar meterme otra vez en la dimensión esta, chincheto Pero no sé por qué... No sé por qué... Hay algo que me atrae como si fuera un imán Aquí hay una cosa azul... Esto hay unos bichos que mean azul Sí Que le estoy entrochando y me matan Sí Y me matan O sea... Tonacho... Tonacho andó por encima de un cactus Mientras intentaba escapar de un Entity Acid Hackname ¡Chincheto! Eso... No es así Y déjame contar lo que iba a contar Iba a contar Iba a contar que este viernes vamos a hacer una cosa súper épica, chincheto y yo Que vosotros no lo sabéis Pero lo voy a decir yo al apispo ¡Su señor! Este viernes... Este viernes chincheto y yo vamos a estar por la mañana en director en Baugan Radio ¿Por qué? Porque hicimos una llamada a Alberto Alonso Yo le llamé y le dije How are you? Me dijo I'm fine, voy fino Hablo inglés Do you speak English? Chincheto y la vamos a llamar parda Va a llamar hasta el señor Baugan, ¿no? Mr. Baugan Bueno, pues... Baugan Bueno, pues vamos a hacer una cosa allí nosotros ¿Qué vamos a hacer? Pues... Oye... Vamos a estar... Baugan la redundancia Yo también voy Baugan la redundancia, perfecto Pues hubiese dicho nosotros, chincheto, si no habría dicho yo Pero no, vamos nosotros, vamos los dos Vamos los dos, chincheto y yo ¿Qué vamos a hacer allí? Bueno, pues el viernes lo que vamos a hacer es básicamente... Eh... Estaremos en directo El canelo Estaremos en directo en Baugan Radio Que lo podéis escuchar por internet, ¿vale? O en vuestra... Por dónde, por dónde, por dónde En internet O en... En la TDT La TDT también se escucha Los canales de radio Ahí está, normalmente Se no, se no... ¿Vamos a salir de la tele? No Hombre, saldrán nuestras voces Pero nosotros no Bueno Pues por internet se puede ver Si nos seguís por Twitter Probablemente os enteraréis Eh... Mejor que nosotros Me voy a poner creativo para entrar a este sitio Porque paso de que me maten más Fíjate lo que te digo ¡Oh, creativo! Bueno Entonces... Espérate, espérate conmigo, por favor ¿Qué vamos a hacer? Porque esto, claro Ostias Esto está pasando Esto está pasando en un sitio Que hay como una especie aquí de... De... De Bedrock Pero si hay un moñigo de Bedrock, chincheto Me estaban atreviendo Hay... El moñigo de Bedrock es como... ¿Cómo es, chincheto esto? ¿Es una especie de imán gigante apetebórico? ¿Qué me atrae? Si, 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 si Ya lo he visto ¿Pero tú dónde estás? Es que no sé... Arriba de todo ¿Pero arriba de dónde? ¿En qué arriba, chincheto? En la... En la... En la... En la... En la 212 de altura ¡Eso es Bedrock! ¿No? No, no... No es Bedrock ¿Cómo que no? No, 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 no Si... Yo estoy en la 50 y pico de altura En la 20... Rompe, rompe, rompe No, estoy en la 20 y algo de altura Ostias, chaval Rompe, rompe, rompe ¿Qué clase de bichos son estos? Dream Worker Los rompedores de sueños Joder, chaval Joder, tío Pero qué ascazo, macho ¿En qué...? ¿En qué cuerda...? Porque... Porque... Porque sin cheto Si... Si... Se ha escuchado Se ha puesto... Si se pone la bolita azul Si brilla la bolita azul Se escucha M Waypoints Nuevo Waypoint Y... A casa Es lo que te sigo diciendo yo toda la vida A casa Si lo escucha el fraps Lo escucha los subscripts Los subscripts Los subscripts Jotillo Pues tengo ganas de estar allí En el programa, tío ¿Eh? No, que si me va a hacer tepeyo a ti, gilipop Que me ha dicho que era super épico lo que había ahí arriba, ¿no? ¿Esto es un cien pies? Mira ¿Por qué tú tienes la espada y yo no? ¿Eh? Dirty Pearls Oh, Dios mío, que me acaban de dar sus dirty pearls, chincheto Yo no quiero las dirty pearls Toma, toma, cógelas tú Tengo un lag de la muerte, tío Oye, ¿por qué se oye tan alta la música, macho? Me cago en todo lo que se menea Ay, Dios ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué tío? ¿Qué es ácido? ¿Qué es ácido? No sé Esto es lo que meaban los bichos azules, tío Es lo que meaban Es lo que meaban Anda Están meándolo Mira, aquí hay unos señores ¡Hola! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira estos! Esto... Ah, estos Que te jubiles Eh, DreamWorker ¿Y qué dan? Más dirty pearls Pero yo tengo unas verdes Yo tengo clean pearls Y shiny pearls ¿Me las puedo comer? Oye, dame una espada, porfa ¿Tienes una espada? Claro Toma La mía Si ¿Quieres un pico? Si ¿Quieres una armadura angelical? Quiero comida Y armadura angelical, porfavor ¿Qué más quieres? Eh, comida Y ya está Pues ya está, ya está No quiero nada más Con esto me vale Chincheto, con esto me vale No quiero volar mucho tiempo Que me tiran Eh, ¿por qué no hay luz aquí? Faltan trochas No tengo trochas Oye, esto es ácido de verdad Yo lo puedo tocar No me mata ¡Ah, sí, sí, sí mata! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Hostias, pero que mata mucho, eh! Toma ¿Cómo has hecho eso? ¿Y de este mundo? ¿Por qué es tan jodidamente feo? Oye, pues la perro esta se puede romper Lo usa el portal hoy de... Arriba No te había dicho antes Es perro rompible, ¿por qué? Ah, porque no es perro Es Dark Everstone ¿Por qué es perro? El portal está arriba Lo veo, yo le he puesto una a marcar Vale, que pone a casa Vale, oye, aquí los bichos ¿Y esto qué es, tío? Esta especie de... Tío Son como totes... Son totes altarizados O... Altares totemizados Hostia, pues puedo... A ver, puedo poner cosas aquí Y si pongo mi espada, ¿qué pasa? Dirty Pearls Oiga, señor guardia ¡Eh! Eh... Pues parece ser que soy capaz de duplicar... Objetos... Ah, no No... Es el lag que tengo Joder, chaval Esto... ¿Pero esto qué cojones es, tío? ¿En qué parte de Matías se supone que estamos? Yo qué sé, tío Esto parece a su intestino Hemos subido por el ano y estamos en su intestino Por cierto, que mira que les ha gustado Mira que les ha gustado el vídeo de ayer, eh ¡Ah, sí! ¡Hostias! Oye, tío Chincheto 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 Me acaba de pasar lo mismo que antes Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven donde estoy yo, por favor No me puedo mover No me puedo mover O sea, esto tiene como una especie de imán Y aquí me quedo pegado Que no... Pero que no puedo quitarme de aquí Que estoy pegado Que no sé qué cojones pasa aquí Que me pego a esto Mira, 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 mira Pero, Chincheto Que no me puedo parar Que no puedo parar Que no puedo parar Pero que cojones Que no puedo parar Ayúdame Que está pasándome Pero que me está pasando, Chincheto, joder No veo nada, además Anda ya Me he parado... No, 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 no me he parado No, que voy hacia ellos Que voy hacia ellos Que voy hacia ellos Ya está Ya me he parado Ahora ya me he quedado parado Eh Mira Pero Chincheto, pero que... Pero... Oye, debe haber una especie de imán gigante Que solo me afecte a mí Porque soy de hierro ¿Sabes? En algún lado Usted tío, pero le estoy pasando mal, eh Porque es que... Es como una atracción fatal ¿Esos señores qué hacen ahí, tío? Bueno, mira, qué película, eh ¿Qué? ¿Cuál? Ah, atracción... Atracción fatal What the future holds in the dark Ah... Oye, aquí... ¿Qué? Hay como unos nanianos aquí, ¿o qué? Eh... No los mates, porque dan información ¿Qué información dan? Oye, aquí... Esto brilla Coño ¿Qué es esto, tío? Es un... Es un... Es un spawner ¿Esto es un spawner? Pues... Mucho me equivoco Tírate a la pita Pues ala, me lo he roto Eh, y los... Y los nanianos, ¿dónde están? Where are you? Anda, pero si aquí hay otro spawner ¿Y fuera? Toma ya ¿Estos son los nanianos? ¿El creepkeeper? No, 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 no ¿Esto es un naniano? ¿El creepkeeper? ¿O estos matan? Sí Ah... You are safer down here Use them as infusion Oye, ¿tienes una mesa de infusiones de esas? Sí ¿Para qué la quieres? Eh... Es una cripta, tío Cómo mola Porque hay aquí unos... Hay aquí unos... Hay aquí unos aldeanos... Me han dicho... Uno me dice... No digas a nadie que me has visto Otro me dice... Toma esto... Y usalo como infusión ¿Ah, sí? Pues vamos a usarlo Eh... ¿Y estos bloques? Eh... Quiero estos bloques Eh... Quiero estos bloques ¡Ay, Chinchetto! Los Metal Caging estos Cómo me gustan Son bloques que me gustan Chinchetto, encuentro unos bloques que me gustan Aparte de esa especie de imán raro que hay por ahí Que de vez en cuando me atraen No sé por qué cojones pasa eso ¡Hostia! ¡Anda! Hay unos truenos Una parejadilla del Cantabrico Eh... ¿Estos son los señores? ¿Estos son malos? Misterium Man 1 No, no, no Son buenos, son buenos Toma esto Es una información ultra mega super valiosa Toma Usa esto en una infusión table ¡Oh! ¡Mandaban tir mis lump! ¿Y tú? ¿Tú qué me das? ¡Otro! No, pero este no me ha dado nada ¿Y tú? No le digas a nadie que me ha visto Sí, a mí no me ha dado ticker Ticker lump Me ha dado a mí uno Hostia, ¿esto qué cojones? ¿Es Chinchetto? Coño, que acabo de ver, acabo de ver, acabo de ver Una... ¿Esto se puede quemar? No Hostia, dale con el botón derecho a esto, Toracho Sí, sí, sí Eso es lo que estoy viendo El que le acabo de dar con el botón derecho Y ha pasado una cosa rarísima ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué se me está quitando? ¿Por qué se me está quitando la armadura, Chinchetto? ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? ¿Por qué me quita la armadura? Hostia A mí también ¿Qué mierdas es, tío? ¿Se puede saber qué cojones está pasando aquí, Chinchetto? ¿Eh? Oye, ¿por qué? ¿Qué está pasando en este mundo, tío? No tengo ni puta idea, tío No tengo ni puta idea, tío Pero estoy ahora mismo como... Toma, tengo unas Dirty Pearls y unas Clean Pearls Sí, sí, yo de esas también tengo Intento usar eso como combustible Oye, ¿es un duplicador de cosas? Creo que es el mero lag Aquí hay más hombres misteriosos Es un tipo de pez Es un tipo de pez Es un tipo de pez, el mero lag O sea, es un mero que te ve Y luego te vuelve a ver otra vez Estos muráis ya, hijo de puta Tanto guá, tanto guá, tanto guá Tío, esto hay que meter aquí una especie de combustible, tío Yo diría que son perlas de gas, ¿no? Esa mierda Parecían lágrimas de gas, ¿no? Pero claro, no tenemos lágrimas de gas ¿Y si iluminamos todo esto? ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué clase de mecanismo satánico se activa? Lo haría No, con lágrimas de gas no funciona O sea, es que aquí hay pixel art, chincheto O sea, esto es un pixel art de un tenedor Madre mía, chincheto, es un tenedor Yo diría que es un candeloide, ¿no? Un candelero Chincheto, un candelero naniano Sí, como Sofía Mazzanatos Que se pasa todo el día del candelabro Está siempre en el candelabro ¿Cómo? ¿Que se le ha pasado por la piedra? ¿Has dicho de piedra y de qué? Tofía Mazzanatos, que se pasaba el día del candelabro Creo que no estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Chincheto Take this reward ¿Qué reward? ¿Pero por qué vas tan rápido? ¡Eh! Pero es que ha desaparecido ¿Has visto? No Que te dan algo y desaparece Desaparece en tu... 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 la cara ¿Pero rompe esto? Yo lo rompo Yo lo rompo porque tiene pinta de que van a salir cosas malísimas de ahí Entonces lo rompo No Así de claro, Chincheto Dizzy de... dizzy de clar O sea... Así clarísimo, te lo digo Tío, pero esto es un... ¡Mira estos! Aquí un misterio que te cajas ¡Hombre mariposa! ¿Cómo? ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Que ha desaparecido y me está pegando! ¡Que me mata! ¡¿Hora?! Sin cierto que se ha vuelto invisible y me está pegando el hijo de la... de mil leches Lo he visto, 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 lo he visto... Oye, pues el bicho ese me ha dado también cosas a mí, eh Me ha dado tres ticker lump A mí me dan ticker lump todo el rato Lump ¿Qué se hace con esto tío? Eolysis Lump Caros Lump, Quadrotic Lump Cermite, Armite, Trinkis Tronquis, Arquisane Trinkis y Barranquis Necesitamos Ya es lo que necesitamos, Chincheto Hay que coger, ir a mesas de infusión Estas súper locas, ¿por qué no puedo correr? ¿Por qué no? ¿Por qué mi bicho no corre? Aquí mesas de infusión, vamos a ver una cosa Vamos a ver ¡Ay, Chincheto! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Chincheto, otra vez! ¡Otra vez el imán! ¡El imán! ¡El imán que me atraen! ¡Que me atraen, Chincheto! ¡Míralo! Hasta aquí Vale, estamos en la mesa de infusión ¿Ahora qué? Oye, escúchame, que me he quedado aquí parado ¿Puedo moverme? No, la mesa de infusión esto no es ¿Qué coño es esto de aquí? ¡Míralo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Chincheto, parame Parame, parame, ponme unos bloques Ponme unos bloques detrás Ponme unos bloques que no puedo pararme Que no puedo parar ¡No puedo andar! ¡Chincheto, que no puedo! ¡Ayúdame! ¡Dios! ¡Pero qué mierda es esto! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Hostia puta! A ver, ¿esto cómo se usa? ¿Pero qué pasa aquí, tío? Pero si... Esta mesa es una puta locura ¿Por qué? Mira, Aldano, me tienes hasta el... Timbel Tío Chincheto, sea lo que sea Algo... Es que no me puedo... ¿Por qué solo me atrae a mí? ¿Te das cuenta que pones una cosa y te quita otra? Sí, pero ¿por qué me atrae solo a mí? Mira, es que me... No puedo, chincheto, ayúdame ¿Por qué esa puta mierda solo me atrae a mí? Y no sé lo que es Mira, es que me atraen Es que... ¡Ah, es que no puedo parar! ¡Ah! ¡Ah! Que te mata el... ¡Lulita! ¡Ah! ¡Me mato, wey! Tío Chincheto, te juro que es la primera vez O sea, escúchame Es la primera vez Que... Que pasa algo en Minecraft Que no entiendo qué es, tío O sea, es que me está pasando Me está pasando lo mismo otra vez Claro, me han vuelto a quitar Todo lo que tenía en el inventario Sí, pero es que es que... Qué mierda de magnetismo es este, tío Míralo O sea, él... Yo voy a... Caminando por la vida Despacio pero sin prisa Voy... Caminando por la vida Despacio pero sin prisa Es que no puedo... No puedo correr Están los mariquitas ahí mirándome Son risa Los mariquitas no Son mariposas Mariposos Bueno, mariposo, mariquita Da igual, es lo mismo A ver, chincheto Por favor Que no puedo correr Tío, qué agobio de mundo Es que no... A ver, chincheto A ver No puedo correr Oye, like favoritos Comentáis que no vamos al canal de chincheto Yo así, así no puedo en mi canal Así no puedo Así no puedo Sí, hombre A las bravas A las bravas Y a las maduris Chincheto, yo así no puedo No puedo Es que hay algo Hay algo que no... Además, si estábamos al lado de casa ¿Qué cojones? Hemos caminado en círculos ¡Hala! Esto suelta el ácido Pasote Pasote, pasote Pasote, chincheto Pasote, pasote Mi... Mi canalote Mi canalote Que no... Pero que... Me dejéis en paz A tu canal Hasta luego, Lucas Coño Ok Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Hija!